Aprendamos la palabra del día en inglés, impersonate. Impersonate significa imitar a otra persona en sus gestos, su voz, su comportamiento. Existe el verbo imitate, pero impersonate es un verbo más sofisticado, aunque también se usa. Recuerden algo importante. Impersonate es imitar a personas. Cuando ustedes se refieran a imitar sonidos o animales, pues ahí solo deben usar imitate u otras palabras. ¿Puedes imitar a Michael Jackson? Puedo decirlo, ¿Puedes imitar a Michael Jackson? ¿Puedes imitar a Michael Jackson? Hasta podré usar do por imitar. ¿Puedes hacer a Michael Jackson? Ahora usemos la palabra sofisticada por imitar. ¿Puedes impersonar a Michael Jackson? ¿Puedes impersonar a Michael Jackson? Así que si queremos expresar imitador, puede ser imitator. Imitación, imitation. Pero también podemos decir Impersonator, impersonation. Para estas dos palabras, hay otras alternativas que también son populares. Imitador, impresionist. Imitador, impresionist. Impressionist, impresionist. Imitación, impression. Impression. Ese comediante hace una buena imitación de Trump. That comedian does a good Trump impression. That comedian does a good Trump impression. Aquí también pueden usar imitation o impersonation. Pero déjenme decirles, impression es muy popular. Un imitador de Elvis. An Elvis impersonator. Hay otro significado de impersonate. El de hacerse pasar secretamente por otra persona. Suplantar. Me hice pasar por un doctor en un hospital. I impersonated a doctor at a hospital. I impersonated a doctor at a hospital. Alguien se está haciendo pasar por ti en línea. Someone is impersonating you online. Someone is impersonating you online. I'm like. I部分 y y y y y Gracias por ver el video.